Hola que tal mi youtube Con esta cancion O dos canciones de los temerarios Son cumbias Esta ya varias personas me estan pidiendo esta cancion Veran como quisiera volver Bueno esta la chance le tuve Hace el titulo veran Primero voy a tocar como quisiera volver Y otro de lo dejo de amarte Como quisiera volver Tentón de re Escala de re Más sonando dice asi Luego lo haré el titulo Más espacio Más espacio Vino Hala La Hala Y A Lo hicimos primero que se llama como quisiera volver, un espacio, pues aquí. ¡Suscríbete al canal! Lo hicimos en la otra canción, no dejo de amarte, tono de sol, pues así. Lo hicimos en la otra canción, no dejo de amarte, ahí comentan abajo del video. Bueno, saludos y hasta la próxima.